¿Qué tal amigos de BPITV? Yo soy Lorena Bornaseli, transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Douglas Barbosa, el expresidente de Apula, y vamos a escuchar su pronunciamiento respecto a este día del profesor universitario. Bueno, sí, en efecto, hoy celebramos el 5 de diciembre, Día del Profesor Universitario, en momentos en que el docente se ha convertido en un peregrino del saber y de la necesidad de reconstruir o de aportar sus conocimientos para reconstruir el país. Sin duda, existe una situación muy difícil, muy comprometida, y creemos que Venezuela ha sufrido un quiebre institucional desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Por tanto, nos corresponde formar las nuevas generaciones que tendrán el sagrado compromiso de reconstruir el país para iniciar el proceso que busca la mejor felicidad o la mayor felicidad posible entre los venezolanos. ¿En qué circunstancia conmemoran los profesores universitarios hoy su día? Bueno, mire, yo creo que en las circunstancias más difíciles, más críticas, e incluso ante la amenaza de la hambruna que atenta contra la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores universitarios. Es una situación comprometedora, pero en todo caso, nos anima la idea de que somos el sector que está comprometido con Venezuela para formar a los muchachos que están llamados a salvar la democracia y la libertad. Usted hace referencia a algo muy importante para acertar justamente este día, que es el sector que está comprometido aún, que a pesar de la deserción que se evidencia en todas las universidades del país, hay profesores que siguen apostándole a Venezuela. Así es, los profesores en este momento no podemos abdicar ni podemos renunciar al sagrado compromiso de preparar a nuestras generaciones. Este, digo yo que es la manera como nosotros podemos contribuir, manteniéndonos firmes, de pie, sin ceder ante las amenazas y los embates que atentan contra la autonomía y la democracia libre y democrática. Persiste la esperanza en los profesores universitarios que el próximo año y los venideros años van a ser mucho mejor. Sí, sin duda. Toda crisis tiene un piso. Una crisis llega a un momento en que ya no continúa hacia el fondo. Por tanto, cuando toquemos piso debemos iniciar el proceso de recuperación y ese proceso está en manos de la educación venezolana. Información desde la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira a propósito del Día del Profesor Universitario, aportada por el profesor Douglas Barbosa, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo para BPI TV.